¿Qué es lo que más te gusta de Granada? Para mí significa mucho. Lo personal como jugador para seguir creciendo. Venir a jugar. Obviamente en lo grupal, en el equipo de Granada. Sumarle y dar lo mejor para el equipo, que es lo más importante. Ojalá se puedan dar los objetivos que son importantes para el club. Para mí la selección uruguaya es una de las cosas más importantes. Creo que para el jugador una de las cosas y el orgullo que lleva siempre es estar en la selección. Creo que acá lo importante es aprovecharlo y sumar minutos. Y creo yo que también va a ser importante para que pueda seguir en la selección. Creo que Josema fue uno de los partidos que debutó. Para mí también fue importante porque fue el primer partido que estuve en la selección. Y creo que eso se habló mucho, tuvo mucha trascendencia. Pero bueno, lo importante es de estar en el partido, de estar concentrado. Creo yo que es lo importante para uno, para poder meterse en el partido. Digo, más allá que por ahí pueden salir conversaciones de otro tipo. Pero bueno, siempre uno está concentrado para dar lo mejor. Bueno, creo que afuera del fútbol, digo, contar conmigo, digo, uno siempre está a disposición. Digo, creo que en ese sentido soy muy amable y bueno, más que nada si van a pescar, llámenme que soy el primero. Bueno, cuando llegué acá a la ciudad, digo, creo que más que nada me enfoque a venir al club, a conocer las instalaciones. Bueno, conocer un poco el personal de acá, digo, creo que me han tratado muy bien. Y bueno, el día libre justo que tuvimos ayer, pude salir un rato al centro a caminar y conocer un poco. Digo, la verdad que es muy linda la ciudad, digo, muy tranquila. Y bueno, eso es lo más importante para uno. Bueno, creo que me llamó mucho la atención a mí de entrenador y del equipo, la disposición que hay. Digo, la gana, el esfuerzo que ponen todos los chicos y bueno, eso creo que queda a destacar. Y bueno, después obviamente en uno de los trabajos, digo, creo que acá se trabaja mucho con pelotas. Y eso creo que para mí también es importante. Y bueno, después obviamente de cada uno de ponerlo mejor. Creo que al Granada, digo, hoy en día, digo, es uno de los equipos, me parece a mí uno de los equipos que hay que aprovecharle, sacarle jugo, que tiene muy buenos jugadores y un entrenador espectacular para poder seguir en esta liga, en la liga. Y bueno, creo que eso es uno de los, no te sé decir un puesto, pero creo que la Salveza va a estar muy, muy cerca. Gracias por ver el video.